se está muriendo Jeromín se acerca y no entiende que está pasando el rey entonces le dice eres tú Jeromín si, soy yo Jeromín le dice el rey te he traído hasta aquí porque tengo una historia que contarte Jeromín hace muchos años el rey o sea yo tuve una aventura con un emblema de palacio de esa aventura nació un hijo un hijo que nunca reconocí un hijo que se perdió Jeromín estás aquí porque ese hijo eres tú y en la película es muy bello porque Jeromín entonces se queda impresionado y da una frase preciosa que es el culmen de toda la obra cuando Jeromín dice yo soy hijo del rey entonces nobleza exige nobleza y si por mis venas corre sangre real tendré que comportarme como lo que soy hijo del rey porque nobleza exige nobleza cuenta la historia esta película está basada en una historia real que a partir de ese momento Jeromín cambió y se convirtió en uno de los generales más importantes del ejército español el famoso Juan de Austria quien dio tantas victorias al pueblo español aquel que fue un malhechor que fue un bandido cambió de vida porque entendió que nobleza exige nobleza hermano mío tú eres hijo del rey tú eres hija del rey y como se le dice a los hijos del rey príncipes princesas tal vez usted no tenga cara de princesa tal vez usted no tenga cara de príncipe pero lo es y recuerde que nobleza exige nobleza si eres hijo del rey tendrás que comportarte como padre como hijo del rey eres una princesa eres un príncipe es hora de ser y de vivir según conforme a lo que somos y si somos hijos del rey apréndetelo nobleza exige nobleza uno para ser transformadores de la sociedad increíblemente Dios no nos pide nada extraordinario nos pide ser nosotros mismos ¿sabe usted que la gran tentación del mundo allá afuera es seguir monos? es ser esclavos precisamente de la fama de lo que nos decía de alguna manera Monseñor Morado ayer ¿quién dirige nuestra vida? el pecado el dinero el placer la fama porque somos esclavos por eso no podemos ser nosotros mismos para ser hombres de paz transformadores de la historia tenemos que empezar con ser nosotros mismos pero para ser nosotros mismos tenemos que parecernos a Jesús curiosamente el primer objetivo de la renovación católica carismática es eso un encuentro personal con Jesús un encuentro personal que transforma mi vida que me recuerda quien soy la renovación nació para eso para que nos pudiéramos encontrar con Jesús iba a decir lo decía Juan Pablo II un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitar segundo para ser hombres de paz transformadores de la sociedad y de la historia lo segundo que puede hacer la renovación católica carismática y tú como miembro de esta corriente de gracia es ser espiritual lo primero era ser tú mismo ser ser tú mismo lo segundo que podemos hacer como carismáticos es ser espiritual ser espiritual le preguntaron al anterior superior de los pisuitas cuando yo vivía en Roma tuvimos una entrevista con él y le preguntaron al padre Nicolás padre Nicolás usted que cree que como deben ser los cristianos de hoy para el mundo denos algunas características el padre Nicolás dijo hay tres cosas que yo creo hay tres características que yo creo que los cristianos deben tener hoy en el mundo él dijo lo primero es que los cristianos debemos ser creativos creativos ante los retos del mundo la imaginación que Dios nos dio la creatividad que el Señor nos regaló debe estar al servicio de la evangelización creativos lo segundo que dijo fue los cristianos de hoy deben ser profundos en su discurso no podemos ser superficiales con lo que predicamos o con lo que decimos defendemos verdades y la defensa de la verdad el anuncio de la verdad debe ser profundo y tres que es lo que me interesa dijo y debemos ser profundamente espirituales profundamente espirituales Karl Rahner decía que o los cristianos somos espirituales o no seremos cristianos auténticos es decir el gran reto para el mundo de hoy es mostrar una vida espiritual seria ahora bien que significa eso como ser espiritual quien nos hace espirituales la espiritualidad precisamente es el contacto con Dios una relación con Dios amorosa que es posible gracias al amor que se dona es decir el Espíritu Santo de Dios nos hace espirituales una persona espiritual es una persona llena y colmada de la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hace espiritual cuando me muero ¿sabe usted por qué al Espíritu Santo se le llama el alma de la iglesia quien da vida a la iglesia porque la mueve porque donde hay movimiento hay vida la silla que está ahí no está viva porque no se mueve en cambio el hermano que está allá rocando yo por lo menos veo porque el estómago se le mueve está vivo está rompiendo el movimiento es signo de vida el Espíritu Santo da vida a la iglesia porque la mueve la historia de Abraham un viejito de 80 años Dios le dice Abraham Abraham sal de tu tierra muévete y se convierte en el padre de la fe profundamente espiritual porque se movió ser profundamente espiritual entonces desde la corriente de gracia de la renovación es estar en movimiento es estar en movimiento tal vez por eso más que un movimiento esta es una corriente de gracia que nos mueve la corriente de gracia hacia de nosotros que estemos en movimiento ser profundamente espiritual es dejarse guiar por la fuerza del Espíritu Santo no dejarse guiar solo por lo que tú crees o por lo que tú piensas sino preguntarle a él Espíritu Santo Dios ¿dónde quieres que vamos? no según tus criterios no según tus intereses a veces en la renovación estamos buscando puestos a veces en nuestra parroquia en nuestras comunidades estamos buscando aplausos consiga sin truco de pocas porque le aplaudan siento que está buscando si está buscando los primeros puestos no es este el lugar si está buscando ser reconocido no es este el lugar si está buscando que todos lo quieran lo aplaudan si quieren siempre ser el líder eterno no es este el lugar el movimiento es hoy puedo estar adelante pero a veces tengo que devolverme y estar atrás y servir a veces tengo que tomar una escoba y barrer eso es movimiento eso es ser profundamente es igual es el Espíritu Santo quien dirige mi vida es el Espíritu Santo quien dirige mis pasos no estoy diciendo con esto que no tengan que haber líderes claro que sí pero movidos por la fuerza del Espíritu esta corriente de gracia será profundamente espiritual si nos dejamos guiar por las nociones del Espíritu si dejamos que el Señor y Dador de vida nos mueva y dirija nuestra barca es así como podemos ser transformadores de la historia uno sé tú mismo segundo sé profundamente espiritual curiosamente el segundo objetivo de la renovación católica es este una apertura decisiva a la persona del Espíritu Santo que puede hacer la renovación para transformar el mundo ser profundamente espiritual tres uno se comienza dos se espiritual tres trabaja por el rey trabaja por el rey ¿qué significa eso? ¿qué significa trabajar por el rey? porque cuando uno se encuentra con Dios uno quiere hacer muchas cosas pero a veces uno dice pero es que en mi parroquia me deja queremos hacer muchas cosas pero ¿cómo le hago padre? me preguntan mucho lo mismo ¿saben qué? yo encontré un camino para que puedas trabajar por el rey de una manera eficaz es una manera muy sencilla primero descubre los regalos que Dios te dio y cuando ejerces los regalos que Dios te dio empezarás a trabajar por el rey no todos servimos para todo pero todos servimos para algo en Colombia cuando uno entra a la renovación uno siempre la mayoría de personas sueñan con cantar en un ministerio de música y por eso todos incluso aprenden a tocar guitarra o por lo menos lo intentan después de un tiempo uno se da cuenta que no sirve que tiene más ritmo un copo rodando que uno entonces se pasa a un segundo sueño y el segundo sueño es ser un gran predicador ah yo quisiera predicar por todo el mundo y anunciar y después uno se da cuenta que tampoco entonces uno termina en intercesión por eso los ministerios de intercesión siempre están llenos porque el ministerio de intercesión a uno le puede decir aquí no a predicar nadie lo invita a uno a predicar en cambio para orar y para intercesión aunque hay que tener carisma también esto no significa que hay que tener carisma para estar en intercesión pero el ministerio más generoso de la renovación es eso acogen a todos con amor bonito pues bien hermanos míos trabajar por el reino trabajar por el reino no es otra cosa que descubrir los regalos que Dios me ha dado el ejercicio de los dones y carismas tal vez la definición más simple que yo he encontrado de carisma es esta el carisma es un regalo del cielo para hacer feliz a los trabajar con el reino es hacer feliz a los y la mayor felicidad es que se encuentre con Jesús uno para que da regalos para que el otro sea feliz a no ser que le den un regalo a la suegra ahí si lo encuentro en duda pero si uno le da un regalo a alguien que uno ama uno le hace ese regalo para que? para ser feliz por eso uno hace regalos a gusto de uno cuando uno hace un regalo uno piensa en la otra persona que será que le gusta que será que le gusta que será lo que necesita no pienso en mí pienso en la otra persona porque mi regalo es una ofrenda para que sea feliz los carismas en la iglesia son regalos del cielo para hacerlos felices y si no ejerces los regalos que Dios te dio si no los das a la comunidad creen estás haciendo feliz a alguien en la humanidad porque el regalo los regalos que Dios te dio son para alegrar la vida de nosotros si no los estás ejerciendo estás haciendo feliz la vida de nosotros les pregunto que es más importante un regalo el empaque o lo que está dentro si yo a usted le traigo una caja con unas cintas preciosas y usted abre la caja y la caja está vacía ese regalo es un regalo tonto no hay nada de él pero si yo a usted de papel periódico le envuelvo una esmeralda colombiana obviamente y le ha negado a usted a usted el papel pero dijo no le importa usted abre y se encuentra con una esmeralda curiosamente hermanos míos trabajar para el reino es descubrir que yo soy un regalo de Dios para la humanidad para que nosotros sean felices usted no tendrá el mejor empaque pero lo que importa es lo que está ahí hermanos míos todos nosotros somos un don un carisma para la humanidad somos un carisma un regalo para la humanidad así que es hora de donarse un poco más es hora de trabajar por el reino y lo harás en la medida en que ejerzas los regalos que Dios te dio a ti para que nosotros sean felices entendiendo que ya tu mismo eres un regalo una bendición para ustedes tercer objetivo de la renovación católica ejercicio de dones y carismas ¿cómo podemos transformar el mundo de hoy? trabajando por el reino esto que es ejerciendo dones y carismas cuatro uno sé tu mismo dos sé espiritual tres trabaja por el reino cuatro cuatro para ser transformadores de nuestra sociedad y de nuestra historia esta me encanta cuatro salva vidas salva vidas salva vidas para que me entiendan este cuarto punto les voy a contar un testimonio hace unos dos años yo iba manejando el automóvil hacia el aeropuerto y de pronto recibo una llamada pongo el altavoz del automóvil y hay una mujer llorando que me llama y me dice padre padre usted no me conoce es curioso la gente cuando me estive siempre me queza por ahí usted no me conoce pero yo lo llamo tiene tiempo yo le dije no pero ya me dio curiosidad padre padre es que usted yo llamo agradeciente gracias padre gracias la mujer lloraba gracias porque usted acaba de salvarme la vida yo tengo el carro que iba hacia atrás a quien iba a atropellar que paso y le dije como así explícame y la mujer empezó a contarme eso ella me dijo toda mi vida padre yo he sufrido de una depresión severa hace unos meses hace tres meses yo tomé la decisión a la que siempre le tuve miedo por mi depresión tomé la decisión de quitarme la vida conozca de una de las la ag quitó good weekly y